Hola, cariño. Hola, mamá. Hola, bienvenidos. Mi niño. Qué bonito que es. Hola. ¿Pasar? ¿Pasar? Hijo. Ven aquí. Qué guapo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Encantada. Nena, este abrigo es del Estradivario, ¿a que sí? No, es del Manny. ¡Ah! ¿Del Manny? Mírala ella. Qué nivel, Maribel. Pues en el Estradivario tienen uno igualito. Bueno, vamos, que tu padre hace un ratito ya que le va poniendo ojitos a las gambas. Ah, sí, perdona, es que hemos llegado tarde, mira, estamos pasando el perro y nos hemos despistado. Ay, que ahora te gustan los perros. Mira cómo ha cambiado las cosas. Pues aquí todo igual, cariño. Bueno, mira, como la mesa te la ha dejado divina, como cada año. Pues venga, va, vamos a comer. Venga, pasa, pasa. Gracias. Una cosa, mamá, ¿qué has puesto para comer? Pues nada, un pica-pica, ya sabes, su cua, su jamucito, sus gambitas y de comer lo que a ti te gusta, cariño. Bien, mira, esta hora. Pues sí, hijo. Aquí todo el día encerrados con la reforma en el baño. Encima tu madre no me deja ni salir a dar una vuelta. Ni que sea para que me dé un poco el aire fresco. Pero que aire fresco ni que aire fresco, que ya sabemos cómo son tus vueltecitas para respirar. Ay, mira, cómo eres, ¿eh? Luego me vienes con un pestazo de cerveza y ni te la aguantas. Es que siempre está igual, siempre está igual. Tu capa un día que me bajé a tomar unas cañitas. Sí, y volvió como las grecas. Bueno, hijo, ¿qué tal te va a ir del trabajo nuevo? Que no nos has dicho nada. Bien, bien, muy a gusto. Bueno, a ver si de este no te echan, ¿eh? Que no vaya, vaya ranchita que llevamos, ¿eh, hijo? ¿Cómo que te echaron? ¿Eh? Eh, o sea, no, lo de la oferta esa que te dije, ¿te acuerdas? Eh, va, 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 seguro que va fenomenal. Nena, bonita, ¿qué estás a dieta o algo? ¿Que no me comes nada? Sí, sí, voy picando. Bueno, pues bebe un poquito de vino, que está buenísimo. Gracias. No, es que no sabes cómo se ha puesto esta en el desayuno. Ay. Hostia, ¿ya habéis visto el accidente aquel que hubo cerca de casa de la tita? Ay, qué susto, por favor. Tú ya sabes cómo soy yo. Lo primero que pensé que le habían pasado algo a tus primos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, un disgusto que me llevé, qué mal rato, por favor. Madre mía, pero para susto gordo, el que nos dio el julio el otro día en la corrida de Jaén. Ay, eso sí que fue un disgusto grande. Es que encima lo estábamos viendo en la tele, en directo. Madre mía, además estaba haciendo una corrida perfecta. Qué mala suerte que tuvo el crío, por favor, por Dios. ¿Pero qué pasó? Madre mía, lo estaba haciendo de diez. El público es que lo aplaudía todo. Todo, todo. Pues de repente, coge el puñetero toro y le pega una cornada en la pierna justo cuando estaba a punto de clavarle la espada. Nena, ¿qué pasa? Ay, aunque no esté bueno o algo. No, no. Está todo muy bueno. Bueno, pues come jamoncito, que es del bueno. ¿Qué es del bueno? Ibéricos. ¿Qué? ¿Qué? Que sí, que voy coñendo. Sí, sí, que está todo muy bueno. Venga, que yo lo vea. Bueno, pues eso. Que al final tuvo que venir la ambulancia y se lo tuvo que llevar al hospital porque estaba el chaval que se desangraba. Ay, Luis, por Dios, calla ya, hombre, que es que me está poniendo el estómago malo. Venga, a acabar que voy a traer la comida. No sabéis para cuánto tiempo tiene, ¿eh? Como vayamos para el pueblo y no podamos verlo en la plaza, pues ya ves tú qué gracia. Ya. ¿Tú te acuerdas el año pasado en las festas del pueblo? ¡Oh! ¡Qué manera de torear! ¡Qué maravilla! O sea, probablemente la vez que más hemos disfrutado en una plaza de toros. O sea, fue aquello. Entrar el toro y empezar a torearlo de una manera increíble. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Se para frente a él. Estático. Y cuando arranca el toro, el Juli le empieza a torear sin mover los pies. ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Joder! A ver, qué recuerdo. Sí, ¿eh? Es que cuando abría las piernas, sacaba pecho y empezaba a mover el capote. ¡Joder! ¡Y pim! ¡Pam! ¡El tío no se movía! O sea, es que qué espectáculo. ¡Maravilloso! 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 Por al lado, unos cojones hay que tener para plantarse dentro de la bestia esta. ¡Jaja! ¡Brutada! ¡Y pum! ¡No, no, no! ¡Y pum! ¡Y la mano de la izquierda! ¡Juau! ¡Brutada! ¡Brutada! ¡Espectacular! 500 kilos, mirándolo fijamente, con la espada, con la banderilla, y venga, y ¡pam! ¡Y pim! O sea, flipo, flipo. ¡Extático! Tienen unos cojones para estar ahí delante, con una bestia de 600 kilos. ¡Espectacular! Y esto lo ha imparado, venga, ¡pam! ¡Y pim! Y rozándole. Se las clavaba de todas las maneras, de espaldas, de rodillas, ¡pam! Por debajo del brazo, ¡pam! Bueno, mira, le pegó cuatro meneos, ¡pam! ¡Pam! Y en el momento de la enganchada, ¡pam! En toda la nuca, ¡limpio! ¡Toma, toma! Las dos orejas y el rabo, ¡toma! ¡Hostia! ¿Qué te pasa? ¿Que qué me pasa? Que no sé quién eres, Diego. ¡Eso me pasa! O sea, ¿cuántas cosas me has ocultado? ¿Qué pasa? Que también estabas en la cárcel y no me lo has dicho. O sea, primero, me entero de que no te gustan los perros. O sea, ahora entiendo por qué no dabas de comer a Nico. Luego, me entero que te han despedido. O sea, y me has estado mintiendo en la cara, tío. Pero es que, para colmo, me entero de que eres taurino, tío. Que eres taurino, joder. Pero, 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 que esto es muy fuerte, Diego, tío. Que ni Sandra ni pollas, tío. O sea, ¿qué te pensabas? ¿Eh? Que iba a estar yo aquí, planchándote tus calzoncillos o bajando a tu pueblo que huela a estiércol. Pues no, Diego. No. Que no. O sea, yo no pienso tolerar esto. Que me traes aquí y no le dices a tus padres que soy vegana. ¿Te has molestado en decírselos? O sea, a ti no te importa si como o dejo de comer, ¿no? Sí, es que... Pues mira, te vas a la mierda, tío. Ahí te quedas. Bueno, bueno, bueno. Ya está aquí la especialidad de la casa. Que soy vegana, coño. Que sea la última vez que tenemos que hacer este papelón para que te deje una novia. Perdón, perdón. Es la última vez, os lo juro. Es que nos ponen unos compromisos, manchón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Comemos? Vamos a comer. ¡Va, venga! ¡Hacerme sitio! ¡Pollito bueno! ¡Muera el amor! ¡Que viste, que engaña, que besa, que araña, que muera el amor! ¡Que queda, que pasa, que pisa, que pesa, que muera el amor! ¡Que miente, promete, se apiada y se ríe de mí! ¡Muera el amor! ¡Que abraza, que abraza, que roba, que arrasa, que muera el amor! ¡Que quema, que hiela, que corre, que vuela, que muera el amor! ¡Que droga, que agarra, desgasta y que te hace feliz! ¡Veneno, veneno, que estalla por mis venas como un trueno! ¡Es puma blanca, un flor de piel, que hierve cuando esté con él! ¡Amor sin preguntas, sin peros, amor sin cuartel! ¡Tú! ¡Que me besas, que me pesas, que me abrazas, que me abrazas, que prometes, que me mientes ¡Y te quiero, y yo te quiero! ¡Que muera el amor! ¡Que rompe, que rasga, que oprime, que aplasta, que muera el amor! ¡Que busca, que asusta, que gasta y desgasta, que muera el amor! ¡Que mancha, que borra, que duele y que te hace feliz! ¡Veneno, veneno, que estalla por mis venas como un trueno! ¡Es puma blanca, un flor de piel, que hierve cuando estoy con él! ¡Amor sin preguntas, sin peros, amor sin cuartel! ¡Tú! ¡Que me besas, que me pesas, que me abrazas, que me abrazas, que prometes, que me mientes, y yo te quiero! ¡Tú! ¡Que me rompes, que me rasgas, que me dueles, que me gastas, que me manchas, y encima voy y te quiero, y yo te quiero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!